Lucemos los dedos y nos vamos a Mar del Plata. Allá está la mujer que la llamaremos a partir de ahora. Santa Paciencia Valdés. Bienvenida de nuevo. La canalización Valdés. Que serían a son pacientes. Fuerte el aplauso. Divina. Nunca diva, una genia actriz talentosa. Está brillando en Mar del Plata. Si vieran, estábamos hablando de Tinder. De abrecitas. Ay, no veías que te abriste un Tinder. Ah, me encanta. Arrasó. Arrasó. Buen día, Guille. Buen día. Una nerviosa. Hola, Guille. Buenos días a todos. Hola a todos. Este muchacho se hizo el profundo. Me empezó a hablar de las lunas, la luna del lobo. Ojo con este que no va a puntar sin hilo. Bájate Tinder. Pero Tinder es para sí. Tinder es ahí. Vas de una. Va a llorar la bucha. ¿Y quiere? No sé si tiene acciones en Tinder. El que tiene que estar él y quiere que lo baje. ¿Te lo bajarías, Guille? ¿Lo pensaste en un minuto? A mí me dijo a él. A los dos. En ese orden. En el mismo orden en que lo dijiste. Arranquemos suave, sí. No. No. Por ahora ninguna de las dos cosas. No. Ninguna de las dos cosas. Pero él es un amor. Me hace reír mucho. Y aparte de todo ese tema, vos todo la cuestión de la luna, todo eso de las energías. ¿A vos te...? ¿Cómo estás? Los signos. A mí me entras por ahí, chau. Claro. Que re engancha. Fue estudiado. ¿Cómo viene? Este verano, ¿cómo viene esta llegada Mar del Plata? Una temporada que recién arranca. Están bárbaros los 39 escalones ahí en los principales puestos de las primeras planillas que salieron de taquillas. Así que estarán contentos, ¿no? Y para vos también hacer comedia, una re-comedia además. No es cualquier comedia, la gente tiene un escalón. Es una re-comedia. Estoy aprendiendo un montón. Porque es comedia, comedia al palo. En realidad la gente llega y dice, es comedia, es drama, es espionaje. Y lo bueno es que empieza a suceder algo hacia los 15 minutos después que arrancó la obra que es fascinante y que es divertido y que nos permite jugar. Yo me siento una niña jugando y divirtiéndome acá en Mar del Plata. Aparte, estoy feliz de estar en Mar del Plata. Ya llegué y ya tengo mi mercadito, mi lugar de meditación, mi playita. Es como que soy local. Perdón, soy de Necochea, ¿no? Sí, de Necochea. Pero no, no, no. Ahí está mi corazón. Pero hacer temporada en Mar del Plata es fascinante para mí. Así que estoy sumamente agradecida. Nunca habías hecho, ¿no? Nunca habías hecho... Estábamos repasando un poco todo lo teatral. Siempre habéis ido en Calle Corrientes, en Buenos Aires. Y nunca habías hecho este tipo... Todo en Buenos Aires, siempre. Claro, todo en Buenos Aires. Y bueno, tiene todo... Porque aparte, después cuando salís, está la gente esperándote. Hay como... El plan del teatro en Mar del Plata no solo es ver la obra, sino es sacarte la foto con el artista después de la obra. Es como todo grande. Gente de todo el país. Tan linda la gente. Tan linda. Te gusta eso. Disfrutás eso. Ayer, de hecho, me encanta. De hecho, ayer me tuve que ir rápido y tuve que salir en el auto. Y me dio cosa porque estaban todos paraditos ahí. Y la verdad que lo que más disfruto es el abrazo después de la obra y las palabras de la gente. No solo de Mar del Plata, sino del interior. No sé, Tucumán, Salta, San Juan. Y es la posibilidad que tenemos también para encontrarnos con ellos. Y Guille, estudiaste mucho porque es una obra que es muy rápida y que tiene bastante libreto, digamos, ¿no? Eso, ¿cómo hiciste? Muy bien, ¿la viste? ¿Quién es? Paula Varela. ¿Cómo estás, Guille, hermosa? Hola, Pau. Hola, mi amor. ¿La viste? Sí, la vi, no ahora con ustedes porque no llegué todavía a verla, pero la he visto, sí, por supuesto. Y me encantó, así que los voy a ir a ver. Es una muy buena obra. Y me parece hoy, a mí me asombró la rapidez que tiene, el libreto. ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo preparaste? Sí, la realidad es que tiene, es como coreográfica y muy lúdica y muy de timing. Es como si no entras en el tiempo, bueno, tiene que estar muy aceitado. Y nosotros no tuvimos mucha oportunidad de ensayar los cuatro, porque Facundo fue de gira, porque Maxi venía desde Uruguay. Y la verdad que nos juntamos un día, ensayamos y la magia empezó a suceder. Y la verdad que nos divertimos un montón. Y te llevas bien con Facundo Arana, querida. Te llevas bien con Facundo Arana. Me llevo bien con todo el elenco. Gracias a Dios. Todo el elenco. Porque en estas horas tan asiagas de declaraciones sobre relaciones con Facundo, está bueno que vos cuentes que la cosa va bien. Yo me llevo bien con los cuatro compañeros, somos cuatro, ¿no? Con los tres. Los cuatro nos llevamos súper bien y hay algo muy armónico y no quisiera entrar en ningún tema, porque es ponerme de un lado del otro y no es nada. No, no por eso, te preguntaba en tu presente ahí laburando. Puedo hablar de que hay una armonía y nos llevamos bien y jugamos mucho. Son de ir a comer después. Y hay un lindo vínculo. Viste que Mar del Plata tiene eso, de ir después a comer. Sí, y no. No. Sí. Sí, pero yo soy un poco ermitaña y ya estoy en... ¿Y este está haciendo selfie? Él está hablando con chicas y le dice, estoy acá con Guille, después te hablo. No, no, me está buscando data para notas, Guille. Ah, maneja teléfono mientras te hace la nota. Está chateando. Serio profesional. No es muy profesional, pero bueno. Me creo a Guille. Sí, me engüencha. Bien, bien. Guille, aprovecho para preguntarte... Sí, la verdad que yo soy un poco ermitaña y... Este presente... No, es que empiezo a cansarme. Claro. Ya querés llegar a tu casa. Sí, el aire cansa. El aire del mar. La playa cansa, sí. La playa cansa. Lo voy a ir todos los días a comer, pero... Escucha, más allá de que entiendo que estás pasando un presente espectacular, que me encanta además que estés actuando, que es algo que te gusta tanto y que sé que lo disfrutás y que durante tanto tiempo también añoraste que este momento llegue, ¿no? Esta posibilidad de que te llamen, de que te convoquen para hacer obras como esta y seguramente vendrán muchas más. Pero, ¿extrañas un poquito Punta del Este? Sí. Yo amo Uruguay, pero no. Porque todos tus veranos fueron allá. O sea, en este momento del año vos estarías ahí, ¿no? No, no. Yo he aprendido a valorar y a festejar mis presentes. Tengo un presente hermoso, así que no extraño nada. Y este presente, que obviamente es sin Marcelo, ¿vos creés que estando en pareja aún hubieses tenido la posibilidad de hacer esta obra en Mar del Plata? O sea, ¿hubieses sido acompañada? ¿O quizá vos dejabas de lado cuestiones personales o deseos por, este... Bueno, obviamente por un plan de familia, ¿no? Que en ese momento había. Si era mi deseo real, Marce me hubiese acompañado. Pero no creo que me haya conectado con ese deseo porque yo siempre prioricé un montón como los vínculos, ¿no? Claro. Era una tendencia mía, no tenía que ver con el otro. Quizás este momento tan lindo que estoy viviendo y de tanta expansión me hace ver que es algo que tengo que escuchar, como la parte de mí que se conecta con esto porque me hace muy bien. Pero sí obvio que Marce me hubiese acompañado. Ahora que decís eso, Marce me hubiera acompañado. Me acuerdo, Invencible era, ¿no? La obra que hacías en el multiteatro. En Avenida Corrientes, sí. Muy linda obra. Corrientes. Muy bien en caso. Me acuerdo Marcelo invitando. Dicía, vengan a ver a Guille que está barra. Yo me acuerdo que fui más allá de que uno va a ver teatro. Porque Marcelo en ese momento... Era como fan tuyo, arriba del escenario. Por lo menos era lo que nosotros veíamos, Guillermina. Capaz que vos no me decís ahora, no, la verdad que a Marcelo no. Pero bueno, nosotros veíamos eso, que él era como un fan tuyo. Sí, él se caracteriza por eso. Sí, re, re. ¿Qué te voy a decir? Adri era así. Siempre fue así. Y bueno, por eso también. ¿Y por qué se separaron? ¿Y qué pasó, querida? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué nos hicieron esto, chicos? Porque hay un montón de condimentos más en un vínculo. Más allá de apoyarse mutuamente. Apoyarse. Claro, claro. Pero hay un montón de cosas más. ¿Y seguís hablando con las hijas de Marcelo? Sí, hablo todo el tiempo. O sea, no es que somos amigas, pero nos saludamos para los cumpleaños, fechas importantes. Ahí hay un mito. Hay un mito, yo te quería preguntar, referido a que no se llevan bien, o que a partir de que se separaron dejaron de seguirse en redes, o que el vínculo se habría fracturado. Yo no cambié nada. No, nada. De Cández, te había dejado de seguir en un momento. No lo quiero ni iluminar. Claro. Y bueno, capaz que, no sé, pero puede hacerlo, puede dejarme de seguir. ¿Cuál es el problema? Eso no quiere decir que no me respete como mamá de Lolo y como expareja de su papá. Yo siempre contaba eso. Pues si no las redes terminan definiéndonos, y los chicos se aman la parte. Contaba que, sí, nosotros en las redes somos un desastre, pero yo siempre decía que los veía chapar siempre en el gimnasio a Guillermina de Marcelo. Eran una pareja fogosa. Entonces a mí me daba la cosa que eso iba para largo, porque, viste, ellos, viste que hay unas, ahí donde se en el gimnasio hay unas columnas lindas, hay como un detrás. ¿Y se escondían atrás de la columna? No, no se escondían, no tenían que esconderse, pero viste, se hacía en su momento, porque él iba primero, llegaba después, te comparten profe, o compartían profe, que ahora creo que está con Marcelo. Altos chapes, altos chapes. Y pegaban altos chapes en el gimnasio, che, y con mucha naturalidad, porque aparte la gente rompía las bolas. Se fueron de chapar hasta el final, ¿lo viste que hay pareja que se deja el piquito, no se besan más? Yo chapo hasta el final. Yo te entro hasta el final. ¿Y ahora estás chapando con alguien? Y se termina, y se termina. Y porque la vida es así, no estoy chapando con nadie, lamentablemente. Nada en Mar del Plata que haya aparecido, nada, nada. Pero igual ese teléfono se debe llenar de mensajes. No apareció nada en Mar del Plata. Pero el mensaje se debe llenar de ese teléfono. No te creas, eh, Adri. ¿Pero qué te pasa, Guille, cuando se dicen nombres? Porque nosotros hemos especulado con algunos nombres en un momento. ¿Eso te jode a vos? Mirá, ustedes dijeron un nombre. Ah, nosotros no vamos a ver. No voy a decirles nada. No. O sea, no me jode. Ustedes han dicho un nombre que es cero, pero no vamos a entrar en pasado. No entremos en pasado. No, porque nosotros nunca dijimos acá ese nombre. No, ustedes son periodistas serios. Nunca dijimos ningún nombre. Capaz que lo dimos a internet. Entonces yo no los voy a desmentir. Lo que quiero decir es que nombres, nombres que se han dicho en este tiempo. Ninguno. Casi nueve meses separados. No, ninguno es real. Ninguno. No, perdón. Pero, a ver. Pero hubo algo que no nos enteramos, seguramente. Yo me voy a poner la camiseta el día que aparezca alguien. Ah, muy bien. Ah, vos vas a full. Ah, pleno. Sí, está bien. Vos te jugás de entrada por una noche. Ah, yo sí. ¿Qué voy a andar escondiendo? No, obvio. Bueno, tú voy a andar escondiendo cosas a esta altura de mi vida. ¿Por qué dijiste camiseta? Disculpame, me quedé ahí como... Ay, botinera, botinera. No serás botinera, ¿no? No. No, no, no. No, digo, si estoy con alguien. No, no, no. ¿Por qué lo voy a esconder? No, y aparte vos sos una defensora de las libertades. Yo, alguna vez te lo dije personalmente en algún encuentro, justamente en el gym, y te agradecí cuando Jay Mamón, creo que fue que hizo una corio muy linda por la integridad, por la diversidad sexual y por las libertades de todos. Vos después le hiciste una devolución, la cual no recuerdo las palabras exactas, por supuesto, pero justamente defendiendo ese derecho intrínseo que todos tenemos a la libertad, pero es un lugar muy humano, muy cercano, muy empático, muy identificable, no lejano ni en pose. Y yo te lo voy a agradecer porque, bueno, son voces como la tuya que después hacen mucho bien a mucha gente, ¿sabés? Sí, gracias, Rodri. Fue, Jay hizo ese musical, esa presentación, pero con quien yo tuve el feedback es con Lizardo. Ah, tenés razón, perdón. Era Lizardo. Ah, ok, ok. Con él. Bien, bien, bien. Y sí, a ver, yo hablo mucho con gente joven, porque tengo amigos jóvenes, y entiendo que mi generación es como bisagra nuestra, bueno, no sé cuántos hay de 40 ahí, pero estamos como en el medio, ¿no?, de entender un montón de cosas que hoy por hoy o no le han hecho bien al mundo y que las libertades individuales hay que respetarlas siempre. Y lo siento de corazón, no le pongo mucha cabeza y no hago ni marketing, ni es que voy a, o que hago como apología de esto, simplemente lo vibro y cuando tengo la oportunidad lo manifiesto. Y como mamá con tus hijos también siempre te encargaste de que eso esté marcado desde la primera infancia, ¿no? Me parece que es algo que también vos bregaste mucho. Y les di libertad. Libertad, total. Sí, está perfecto. Y eso se valora mucho. Se valora cuando los vemos como familia y también a la hora de anunciarlo o poder expresarse públicamente. Bueno, Ville, te queremos agradecer mucho e invitar a la gente a ir a ver a los 39 Escalones ahí con Freddy, con Maxi, con Facundo. En el tronador de jueves a domingo. Sí. Jueves a domingo a las 21 y en febrero de martes a domingo porque el lunes, martes y miércoles está Abel Pintos. ¡Ay, qué lindo! Estamos esos días, pero el resto sí a las 9 de la noche. Qué lindo, perfecto. Y sin placer lo fui a ver el otro día, es increíble. Así estaremos porque es una gran obra. La verdad que también la hemos visto y es una gran obra y la queremos ver ahora con vos.